La música, el coloche y la crítica trae para todos ustedes, ¿ok? ¡Seguimos! 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 En esta mesa donde a veces discutimos siempre, siempre que pedimos un trago para los dos Y un trago para los dos Que pedimos cada día Un trago para los dos Que con ella compartía Un trago para los dos Que pedimos cada día Y un trago para los dos Que con ella compartía ¡Vamos, Randú! Esa es la etapa del viejo baúl Del alma yo allí dejé Sale la mano ya que yo empuñé Un papel blanco manchado de azul Aquellas manchas que yo ya encontré Teniéndose ángel un poco de amor Por eso mi alma lloró con dolor Un papel blanco me puse a leer Hablaba de la selva del viejo pollo del camino sombrío Hace cinco entra ella Hablaba de la selva del viejo pollo del camino sombrío Hace cinco entra ella Y todo el mundo con las manos para arriba Y todo el mundo con las manos para arriba ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, Randú González! Ella, eso quiere con que baila Con la cumbia lo que caiga Si le mueve las canillas Tira desde el pelo a la rodilla Y es tan bello su meneo Que lo veo y no lo creo Con Passo Fino dice Con Passo Fino baila Con Passo Fino Yo solo bailo con Passo Fino Con Passo Fino dice Con Passo Fino baila Con Passo Fino Yo solo bailo con Passo Fino ¿Qué razón te alejaste de mí? Dime por Dios qué motivo te di Si para mí no existe otra ilusión, en la de ganarme tu corazón Eres bendición del cielo como lo rodean y lo ven a mi ser Posas de olvidar no puedo que de mí se fueron para no volver La cosa tuya es que confirmó, me preguntan qué te hiciste Con verdines del recuerdo, quedaron desde que te fuiste Para bailar y gozar, vamos randú Báilame la suavecita, mírame así que me acósame Tienes las cumbias sabrositas y la baila suavecita y abrí todos los brazos Báilame la suavecita, mírame así que me acósame Tienes las cumbias sabrositas y la baila suavecita y abrí todos los brazos Dime qué te pasa morenita del alma, dime qué te pasa pero dímelo ya Dime qué te pasa morenita del alma, dime qué te pasa pero dímelo ya Dime morena por qué Y ahora, y con la mano para arriba todo el mundo Y que suene las palmas arriba Esperando tu llamada O quizás un papelito Esperando tu llamada O quizás un papelito Yo pensé que me olvidaba Dime por qué este silencio, mi amorcito Yo pensé que me olvidaba Dime por qué este silencio, mi amorcito Si tú me quieres o si me odias Que te extraño cariñito Si me quieres o si me odias Que te extraño cariñito ¡Vaiga mi cumbia! ¡Vosa mi cumbia! ¡Vaiga! Si no profundo de mi alma Hay un sitio guardado para ti Habitado de rutas y claveles De los más lindos colores En su mundo lleno de amor Adorando con mucho respeto Todo eso te lo brindo a ti Por haberme hecho tan feliz Todo eso te lo brindo a ti Por haberme hecho tan feliz Yo quiero saber en esta noche ¿Dónde están las mujeres? Que levanten la mano a las mujeres Solamente las mujeres celosas ¿Dónde están las celosas? A ver, en esta noche las celosas Las tóxicas Ajá Las que revisan el celular a cada rato Ah, ya La que te vacía el yape Eso Como tiene que ser Celosa Me tienes cansado Triste y aburrido De tanto cenarme Tóxica No encuentro la hora De ver tu partida Y así abandonarme Sé que sufrirás Sé que llorarás Te lamentarás Y te arrepentirás Sé que sufrirás Sé que llorarás Te lamentarás Te lamentarás Y te arrepentirás Tan noble que parecías ¡Epa! Nadie como tú para mirar Nadie como tú para besar Si tus besos y carizas ya me muero Nadie nunca te podré olvidar Nadie como tú para mirar Nadie como tú para besar Si lo nuestro fue una simple quimera Lo nuestro fue un amor verdadero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!